El día de hoy vamos a estar analizando un par que meramente puede ser considerado como un clásico de clásicos de toda la historia, de toda la escena de los tenis. El día de hoy vamos a estar analizando el Puma Suede, un clásico que trasciende por décadas. Y si quieres saber más información de este par de tenis, de este gran clásico e ícono de toda la escena de los tenis, quédate en este video y vámonos a la intro. Bienvenido a un nuevo video, yo soy Vela y esto es Sneakers con Vela. Antes de entrar directamente con este super clásico, quería tomar unos pequeños momentos para agradecer a nuestra familia de Puma que me hicieron llegar este par para poder traerte este gran clásico aquí al canal. Estoy bastante agradecido y vamos a empezar hablando con esta caja tradicional de Puma. La verdad es que no tiene nada especial, es una caja tradicional de Puma. El par en sí es el Suede Classic XX1 o 21, una reinvención del Classic Suede. Y prácticamente es todo lo que tenemos en la etiqueta. Pero en general creo que el Puma Suede es una de las cosas más clásicas e icónicas de toda la historia. Y aquí tenemos ya este Classic Suede. También es importante mencionar que venía con un par extra de agujetas en color blanco. Bastante buena calidad la agujeta, sinceramente. Personalmente yo le dejé estas negras, pero ponerle unas blancas no se vería nada mal tampoco. Empecemos a hablar de este Classic Suede que de verdad me emociona mucho. La primera impresión obviamente es la musa que tiene este par, la estética minimalista. Todo esto tiene algo como bastante bueno y premium. Importante considerar también el material de la parte interna es una como piel. Pero antes de como tocar el tema en sí de los materiales y cómo está compuesto el par. Quería hablar un poquito de la historia del Suede Classic. El Suede salió en 1968 para las Olimpiadas de México. O sea, tiene tanto tiempo desde el 68. Y es importante considerar que en el momento pues Nike todavía no radicaba. Y Adidas obviamente compañía rival de Puma, compañía rival porque eran hermanos rivales por así decirlo. Estaba haciendo muchos zapatos de piel. Entonces Rudy Dassler se le ocurre hacer un par de Suede. Que es un material que normalmente se asocia de ser mucho más lujoso. Entonces interesante decisión en 1968 y así comenzaba la historia del Suede. Que seguía pasando con el Suede también en el mismo año que debuta en las Olimpiadas de México del 68. El atleta Tommy Smith que ganó la medalla de oro en los 200 metros planos. Cuando está en el podio sube, alza la mano con un puño negro para representar la opresión social por así decirlo. Para la gente de color. Y de otro lado tenía el Puma Suede en el podio también. Específicamente el color guayasí en negro. Entonces desde ahí este modelo empieza a ser un ícono cultural. No nada más es algo clásico. Se convierte en un ícono cultural. Y empieza con Tommy Smith en las Olimpiadas de México del 68. El Suede también es conocido como el primer zapato signature para un atleta de la NBA por así decirlo. Clyde Frazier utilizaba Pumas y quería un modelo pues como más para él. Entonces prácticamente era el Suede pero se llamaba Clyde. Entonces empezó a rockear estos zapatos low top en la NBA mucho antes que la revolución que vimos con el Kobe 4. Cuando se hizo mucho más normal que los zapatos de básquetbol pudieran ser más corte bajo. Pero todo esto sucedió en los 70s con Clyde Frazier. Entonces importante mencionarlo porque además de que se ve bien en la cancha Clyde Frazier tenía como una actitud muy fashion. O su onda era muy fashion. Muchos outfits muy locos. Pensemos en Russell Westbrook pero en los 70s por así decirlo. Muy extravagante y el Suede era un par de tenis que pues lo podía representar bastante bien por la diferente tipo de paletas de colores que se podían utilizar. Por la gamusa entre otras cosas ¿no? Entonces importante mencionar que también ahí empezó a convertirse en un icono cultural. El Suede además de que el Suede se utilizó mucho también para la onda hip hopera de los 80s. Entonces realmente estamos viendo un par de tenis que se ha utilizado en pues muchas décadas con sus diferentes propósitos. Siempre manteniendo esta estética minimalista que el día de hoy se ve bastante bien también. Estamos hablando que en 2021 el Puma Suede Classic se ve bastante bien. Es una joya que puedes rockear absolutamente con todo. Ya dicha toda la historia y por qué es tan clásico este modelo pues ya hablemos un poquito de esta edición de los materiales de pues cómo está compuesto este Suede Classic ¿no? Ya mencioné que pues todo el upper está hecho en esta gamusa de color negro con un poquito de gamusa aquí en color tan. Obviamente no es la gamusa más premium de todo el mundo. La verdad es que en cuanto a gamusa la marca que lo hace excelente también es New Balance. Pero obviamente considerando que el precio es mucho más caro en esos pares. El Puma Suede está todavía a un precio muy accesible para que mucha gente pueda rockearlos. Y eso es algo ultra positivo de este Puma Suede. Que el punto de precio es bastante bajo. El punto de precio si bien recuerdo es de 70 dólares. Entonces es muy muy accesible para mucha gente para poder tener un par que va con todo. Además de que tenga calidad de Suede. Entonces mencionamos que el upper es todo en Suede. Este tenemos este Suede en el logo de Puma en color como beige. Y tenemos el clásico logo Puma Suede en dorado por aquí que me encanta como se ve. En la parte del talón también tenemos pues un distintivo de Puma en dorado. Todo lo demás es en esta gamusa. Y en la parte medial prácticamente tenemos lo mismo. Es un tenis muy muy minimalista. Las agujetas ya mencioné de gelas negras porque me gusta como se ve con este par. Y la lengüeta tenemos el clásico logo de Puma en verde con la etiqueta en negro. Entonces prácticamente eso es todo el upper. Muy muy sencillo. En la parte interna ya mencioné que todo este sock liner es de piel. Y se siente bastante lujoso. Para un par accesible también está increíble eso. O sea de verdad es un par que lo ves y dices wow. O sea se ve bastante bastante bien. Y en la parte interna también tenemos una plantilla bastante básica con los logotipos de Puma. Ahí sin nada especial. En la parte de la media suela tenemos una media suela de hule tradicional. Con este diseño distintivo. Está bonito sinceramente. Pero pues estamos hablando de un par de finales de los 60's. Que es similar a lo que hemos visto anteriormente con este tipo de pares retro. Pero en la parte de la suela tenemos una suela con un diseño tradicional en blanco. Este con el logotipo de Puma ahí en medio. Obviamente al ser blanca se va a ensuciar bastante. Pero pues a fin de cuentas este par es para usarse. Pero sí tengo que decir que me encanta el contraste que tenemos entre los colores. Eso es algo muy muy bueno. Tenemos la parte interna en un color blanco muy muy blanco. Luego un color muy muy negro. Tenemos las agujetas en negro pero podemos cambiarlas a blanco para todavía tener un mayor contraste. Tenemos este beige que rompe a la mitad como el par por así decirlo. Y una media suela completamente en blanco. Esto quiere decir que si le ponemos las agujetas en blanco se va a ver muy muy bien el contraste también. A grandes rasgos esto es el par de tenis en cuanto a cómo está compuesto. Creo que lo más interesante de este par es como la historia y lo que representa. Ahora hablando de la comodidad y el tallaje. Este par de tenis es bastante cómodo para el tipo de par que es. ¿A qué me refiero con esto? Es un par retro finales de los 60's. No tiene una comodidad suprema. Pero los looks y el diseño retro obviamente hablan por sí mismo. Entonces en cuanto a comodidad es un par que puedes usar de una manera casual. No pasa la prueba Disney. No me los llevaría a Disney por así decirlo. Pero sí tengo que mencionar que son cómodos para usarlo de una manera casual de día a día. En cuanto al tallaje. Este par considero que puedes irte a la talla o media talla arriba. Y creo que vas a estar bastante bastante bien. También el suede también es un material que desde mi punto de vista se aguada un poquito. Entonces tomar eso en consideración para cuando vayas a comprar tus suedes classics. En cuanto al precio. Ya lo mencioné. Pues obviamente este es un par que no tiene reventa. Es un par clásico. Es como un superstar. Como un Air Force One que consigue eso. Son pares clásicos que ya están prácticamente con la cultura. Son parte de la cultura. Y el suede es uno de sus pares. El precio de retail de 70 dólares aproximadamente es bastante barato. Y es bastante accesible para mucha mucha gente. Entonces si te gusta el diseño. Si te gusta el modelo. Además este es un colorway tradicional. Pero lo puedes encontrar en demasiados diferentes colorways. Entonces en cuanto a precio. El Puma Suede Classic. De verdad es que no tiene punto de comparación cuando estás hablando de un par así de esta manera clásico. ¿Qué opinas tú del Puma Suede Classic? ¿Qué te parece este modelo minimalista? ¿Ya has tenido muchos de estos pares en tu colección? ¿O eres alguien nuevo al mundo de los tenis y no conocías la historia del Puma Suede? Entonces me llama la atención y me interesa saber qué piensas del Puma Suede. Coméntamelo por aquí abajo. En fin esto es todo por el video del día de hoy. Este es un par que desde mi punto de vista aportó mucho a la cultura. Y sigue aportando mucho a la cultura. Otra vez gracias a nuestra familia de Puma. Por hacernos llegar a este par y poder reseñarlo aquí en el canal. Porque definitivamente me encanta hablar de pares que tienen toda esta historia. Y que representan mucho la escena de los tenis. Y que representan muchas décadas de historia. Entonces gracias por eso. Espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy Vela. Recuerda suscribirte por aquí abajo. Recuerda dejar tu like que ayuda muchísimo al crecimiento de la comunidad y del canal. Y activa esa campanita de notificaciones. Para que de esta manera no te pierdas nada del contenido que yo subo por acá a YouTube. Sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. This is all. Out. 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 Out.